¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Qué emoción y qué nervios! ¿Y qué te parece si recibimos a las personas que van a estar entregando este premio? Así es, las personas que traen ese sobre con el ganador, por favor. Un sobre sellado, un sobre que nadie de nosotros, ni siquiera los jueces saben lo que es el conteo. Es que no me dejaron ver, pero mientras llega yo voy a decirles a todos y darles una invitación a que descarguen esa aplicación de Telemundo Arizona, donde nos pueden seguir y pueden ver su noticiero hoy a las 10 de la noche y vamos a ver cómo estuvo la red carpet allá afuera, donde todos estaban luciendo de lo mejor. A mí me comieron los mosquitos por un momento, ¿eh? Es que es algo dulce. Sí, yo soy muy dulce, ustedes no lo crean. Y bueno, como ahí ya se echó su comercial también, ahí nos pueden ver todos los miércoles de 6 a 7 en su programa de Mujer a Mujer. Escúchenos, mírenos. Oye, ¿qué nervios? Yo sé, yo me... Yo sé que el sobre está sella. Aquí vamos a ver. Esta es la primer... Ah, ahí está. La segunda estrella dorada. Ve qué cosa tan hermosa. ¿Puedo presumirla un momento, por favor? Tiene que presumirla aquí. A ver, por favor. Ay, que no se me va a quebrar. La primera. La primera estrella dorada en reconocimiento a el entretenimiento. Vamos a ver qué tiene el sobre. No me deja ni que la toque. Esta estrella dorada es sagrada. Tenemos aquí el sobre con el ganador de la categoría moda y tendencia a la mejor boutique del estado de Arizona. Quiero darle el honor a Irma Valle que anuncie quién es el ganador de esta primera categoría de entrega de la estrella dorada esta noche. A ver, ¿quién creen? Wow. Ok. A la cuenta de tres todos. La primera. Categoría, moda y tendencia. Una, dos, tres. Va para... Rins de la Corte. ¡Vale! 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 A ver, que se escuche el aplauso para la princesa real, es claro que sí, muy merecido este premio ahí, donde han trabajado muchísimo, oye que guapos vienen, príncipes reales, donde están llegando el escenario. Primero que nada, pues muchísimas gracias a todos, primeramente gracias a Dios, a mi Virgen de Guadalupe por permitirme en este momento, la verdad, no nos los creemos y principalmente este premio no es para mí, sino para todas las boutiques también y las tiendas que se esfuerzan igual que yo para llegar donde estamos, porque esto no fue un ticket de suerte, fue sacrificio. Muchas ganas, dedicación, gracias. Ok, creo que quedan 20 segundos. Mira, este premio es el que queremos dedicar, no solamente a ustedes, sino también a los clientes que nos han apoyado desde que hemos abierto. Gracias a todos. Felicidades, realmente nos da muchísimo gusto que hayan sido los ganadores, hemos visto el trabajo de ellos ahí, claro que sí. Un gusto de conocer todo el trabajo y el esfuerzo que hace uno, especialmente en esta categoría que estaba muy reñida. Muy reñida y muchísimos pronominados. Bueno, ¿y qué te parece si nos vamos a la próxima categoría? Una categoría que pone el ambiente. Una categoría que no puede faltar en las fiestas y ellos son la categoría de los DJs. Y los nominados son... Y ahora los nominados a la categoría DJs. Y ahora vamos a invitar a que nos traigan el sobre con el DJ, ganador y esa estrella. Vamos a ver quién es el ganador de esta categoría. ¿Quién creen ustedes que va a ser? No, pero yo escuché mucha porra por ahí. ¿Dónde están? Ahí aquí nos trae el sobre mágico. Ahí está el... Oscar, tenemos la sede para compartir contigo escenario. Muchísimas gracias, gracias por tenerme aquí con ustedes en los otros awards. Este es el mejor DJ, el rey de la pachanga, le digo yo. Vamos a ver, a la una, a las dos, a las tres. Categoría DJ, ganadores, DJ Fantástico. ¡Aplausos! 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 Este es Paco por acá, DJ Fantástico. ¿Dónde está el DJ? Creo que trae su propia fiesta. Sí, ¿dónde está el DJ? ¿Dónde está la porra? ¡Aplausos! 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 Gracias por este premio. Hay una cosa muy rara en los DJs. Muchos no nos dicen músicos, muchos dicen que... Muchos hablan muchas cosas de los DJs, pero siempre somos los que ponemos en el ambiente, paramos a la gente y siempre somos los que estamos ahí para que la gente baile, baile y baile. Quiero compartir este premio con los demás DJs, DJ Beta Entretenimiento, excelente DJ también. A los otros DJs, no tengo el gusto, pero muchísimas gracias, gracias totales. ¡Aplausos! 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 Que se escuche el aplauso maravilla de DJ. Y definitivamente son los que hacen la fiesta, ¿eh? Y es un gran trabajo el que se lleva a cabo esa y todo el movedero, ¿no? Y el movedero nuestro. Sí, ¿no? O sea, tiene su chiste también cómo es que reacciona la gente al tipo de música. O sea, como dicen, es el rey de la pachanga, como dijo nuestro amigo Oscar. Así es. ¿Y están listos para más música? ¡Sí! ¡Ay, no, no, no! Estaba más fuerte la porra de antes. ¿Están listos? Si no les vamos a traer al DJ ahí, el que nos canta. ¿Y están listos para más música? ¡Aplausos! 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 Yo sí estoy lista y por eso queremos presentarles a un cantautor que realmente nos ha impactado por muchísimos años con esa voz tan peculiar que él tiene ahí. ¡Ay, esa voz única que enamora! Una voz que enamora y quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro siguiente artista. Él es Carlos Torres. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!